y muy buenas tardes amigos sean bienvenidos a otro nuevo episodio otro nuevo capítulo aquí con en este canal favorito de exploraciones y en busca de seres elementales en esta ocasión me estoy encontrando en un lugar bastante emblemático ustedes ya conocerán amigos hace aproximadamente como una semana no tiene mucho me percaté de una casita en un árbol sin embargo ahora vengo en busca de ese elemental y él habita aquí pues obviamente lo que le dejé ya no estará de hecho también le pasé a dejar una hojita para que me escribiera su nombre o lo que él guste entonces vamos de una amigos de hecho esta ocasión grabé bajo la lluvia estuvo muy bonito ese vídeo ustedes ya sabrán entonces vamos de una en esta ocasión se encontraba aquí nada más que si está un poco peligroso amigos no les miento vean está un pequeño barranco ahí abajo puedo resbalar pero esperemos si no voy a sostenerme aquí uy cuidado de hecho si está muy muy oculto esta casita yo creo que por eso no se apreciaba muy bien pero bueno vean amigos ahí está la casita de un elemental de hecho está debajo de un árbol allí se ve un pequeño orificio que tiene una profundidad yo creo que la habita allí este es como su puerta amigos vean hola amiguito como has estado lo que me estoy percatando es que ya no hay nada de lo que le dejé y eso que tiene apenas un par de días una semana aproximadamente amigos así es amigos vean ahí está como una plantita por donde él habita yo creo que este pues para algo lo ocupará pero lo que sí me me da intriga es porque está en medio así como que de la nada vean de hecho aquí pues está muy resbaloso esto bien y puede caer uno entonces como que él sí está muy oculto para que yo creo que la gente que viene no lo sé por decirlo así no se dé cuenta vean el árbol en donde él habita está muy grande también de hecho ya está como un nido yo creo que será de pajarillos porque está así se ve o quién sabe vean si lo están observando allí está vean ahí está amigos amiguito te traje en esta ocasión más dulces este pues obviamente también te traje una manzana como siempre no pueden faltar las manzanas amigos y más porque las manzanas rojas son sus preferidas así también los dulces como vengo solo amigos disculpenme por mover la cámara bien aquí le voy a obsequiar sus dulces ok en esta ocasión amigos agua no le dejaré porque se me olvidó traer mi termo entonces para la próxima amigos le voy a traer disculpenme también es que se me hacía un poco tarde pues obviamente en este lugar sí está un poquito lejos y pensé que lo había echado en la mochila pero no es así entonces nada más lo traje esto yo creo que con esto es suficiente la hojita por lo que veo amigos no está en ninguna parte vean no está ya chequeé por acá arriba y nada amigos creo que este elemental pues obviamente apenas la encontré no tendrás confianza conmigo pero bueno esperemos y muy pronto sea así muy maravilloso lugar se escucha algo amigos que si no se escucha algo muy bien amigos yo creo que también me voy a estar pasando a retirar nada más voy a estar un ratito aquí porque también obviamente tengo que ir a otra locación igual amiguito espero y te guste espero y la hojita que te dejé muy pronto me me lo dejes por donde tú gustes y me escribas algo ok bueno cuida tu amiguito te dejo solo tranquilo igual hasta la próxima y gracias por estar un rato aquí conmigo igual por manifestarte de esa forma hasta la próxima bueno amigos yo también me paso a retirar tengo que subir al costado de arriba y pues obviamente tengo que cortar porque pues me puedo resbalar al ir grabando entonces les dejo unas bonitas tomas de este lugar que se aprecia vean muy bonito muy espectacular de hecho en los árboles también se aprecian más como puertitas vean ahí está uno y hasta el próximo episodio 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 y hasta el próximo episodio